Siqui ONG de la Rosa, quien fue juramentado recientemente como presidente de la provincia Duarte del Partido Revolucionario Dominicano, dijo este jueves que rescatarán la militancia de esa organización política para llevar candidaturas propias en el 2020. Todos los partidos tienen que hacer la renovación de sus dirigentes y tienen que trabajar para también cumplir con la ley, en hacer sus convenciones, nosotros vamos a organizar la convención de nuestro partido en base fundamentalmente adaptándolo a los recintos electorales, aunque también como partido va a preservar la zona que poseían y su dirección igual, tal vez con mayores participantes, porque estamos en esa actitud ahora de crecimiento fundamentalmente, de crecimiento y entonces pues vamos a comenzar a hacer recorridos por la provincia completa. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.